Seguimos, ahora viene Miguel Vallejo, para el profesor Paul Gavilanes, por parte de Teleradio. Bienvenido Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal me escuchan ahí el audio? Sí, te escuchamos claro. Listo, ya, listo profesor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal Karen? Ariel Chávez y a los amigos, colegas. Profe, uno de los pocos jugadores que ha reforzado en estos días a hoy, ¿qué hiciste? José Ayobí, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto en los entrenamientos? ¿Cómo ha estado él? ¿Qué nos han conversado? Recordemos que José Ayobí, en los pocos meses que hubo actividad, no estuvo la última vez que jugó con Líquitos, finales del 2019. ¿Cómo lo ha visto el jugador a José, profe? Bueno, la calidad de él, todos la conocen, ¿no? Todos lo han visto jugar y saben la capacidad y la calidad que tiene, la trayectoria que tiene. El año pasado, un juego a dos finales, no es cosa fácil. Entonces, la calidad de él no la vamos a poder, no la podemos discutir. Lo otro, pues lo de la para, creo que a él le vino bien que todo el mundo se pare por igual, ¿no? Entonces, al ver que todo el mundo está de la misma forma con el tema de todo el tiempo sin jugar, le dio tiempo también a él y le vino bien la pretemporada que realizamos ahora. Él ya físicamente está a punto, ya está haciendo trabajo con su compañero ahora que se puede, se lo ve bastante bien. Y yo creo que, bueno, si el campeonato inicia el 28, él va a poder estar, capaz que, no sé si desde el vamos, pero bueno, vamos a poder contar un buen tiempo con él dentro de la cancha. Vamos a ver. Gracias, Miguel. Gracias, profe. Seguimos ahora para Ariel Chávez. Viene Luis Garcés, de Segmento Fútbol. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, Karen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la apertura. Saludos con el profe. Les voy a dar a Ariel y a todos los colegas presentes. Ariel, mi pregunta en relación a que Guayaquil City, sin duda, ha venido de un proceso y lo está demostrando en las primeras fechas del año, con resultados muy importantes. Debido a esta par, a que nadie se la esperó, tuvimos esta interrupción y ahora actualmente llevan un mes en lo que ha sido el retorno a los entrenamientos. ¿Cómo te has sentido en lo físico? Y también si nos puedes contar qué aspiraciones quieres cumplir con el conjunto ciudadano. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Principalmente en lo físico yo creo que estoy mucho mejor que a principio de año. Yo creo que el entrenar estos tres meses que estuvo la pandemia, que realmente no podíamos entrenar en una cancha de fútbol, yo creo que a mí, en lo personal, me hizo muy bien. Yo creo que en la vuelta me siento mucho más completo físicamente. Así que bueno, ahora trabajar un poco más en lo táctico, que ya se puede entrenar con el plantel completo y tratar de llegar a la mejor manera en el inicio del torneo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Seguimos al profesor Paul Gavilanes. Viene desde Radio Sucre, Javier Ruiz. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, profesor? Un gusto saludarlo a los tiempos, también para Ariel, para todos mis demás compañeros. Profe, ¿de cuánto puede ayudarle estos partidos amistosos, este partido amistoso que van a tener, que se ha hablado mucho con Barcelona Sporting Club, para lo que va a ser ya el reinicio del campeonato? ¿Cuánto le puede aportar después de esta larga fara que ha tenido el equipo? Bueno, los partidos amistosos son claves en el tema de la preparación, porque son la única forma que tú puedes darte cuenta de las cosas que estás trabajando, si están bien o están mal, y de corregir errores. Son claves los partidos, pero bueno, solo parece que vamos a poder tener ese hasta ahora. No nos han notificado otra cosa, pero bueno, creo que le vamos a sacar el máximo provecho si es que nos notifican, porque igual es algo que lo he escuchado en la prensa y que todavía no me lo han notificado oficialmente. Entonces, si vamos a poder jugar el miércoles con Barcelona, a nosotros nos viene bastante bien. Espero que se puede, y bueno, que no solamente nosotros, sino que todos los clubes puedan valerse de esta herramienta que nos sirve de mucho a todos. Gracias, profe. Gracias, Javier. Seguimos para Ariel Chávez. Giancarlo García, de Radio Positiva de Quito. Bienvenido, Giancarlo. Buenas tardes. Perfecto. Gracias, Karen. De igual forma, saludar a los colegas. Gracias, Ariel y profe. Ariel, mi pregunta va más realizando un balance también en todo lo que ha sucedido desde el mes que ya están entrevistados. Realizando un balance, ¿cómo ha ido esa preparación? No solo suya, sino de los compañeros. Y ahora que regresaron a trabajar también en el grupo completo, ¿cómo encuentras a tus compañeros también? Hola, buenas tardes. No, yo creo que en la preparación física creo que he estado muy bien, tanto yo como el resto de mis compañeros. Creo que día tras día se está trabajando en eso para tratar de llegar lo mejor posible al inicio. Obviamente costó por el tema de la pandemia, pero nosotros nunca dejamos de entrenar, cada uno desde el lugar que lo podía hacer. Pero bueno, una vez que ya hemos retomado los entrenamientos, cada uno tratar de ponerse bien físicamente para lo mejor del grupo. Muchas gracias. Vamos con una última pregunta de Hacktrick Export para el profesor Paul Gavilanes, Sidney Galarza. ¿Cómo está Sidney? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes Karen, al profe Paul, a Ariel Chávez y a todos los colegas presentes en la rueda de prensa virtual. Profe, eventualmente se pretende reanudar el campeonato el 28 o 29 de julio, es decir, en 13 días aproximadamente. ¿Considera que la implementación del entrenamiento colectivo fue una decisión tomada demasiado tarde o alcanzará para que el equipo llegue en buenas condiciones para poder disputar los partidos oficiales de la Liga Pro? Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es una pregunta un poco compleja para mí, pero validera de tu parte, porque bueno, es una decisión que la ha tomado el COE y que ellos tienen conocimiento mucho más del tema sanitario que yo o que cualquier entrenador que hoy es lo más importante. Si ellos han decidido que esa era la fecha indicada, pues toca respetar la decisión de ellos, porque ellos son los que están manejando el día a día el tema sanitario en Ecuador. Nosotros creeríamos que hoy hay que progresar la vida, progresar la salud, y bueno, si ellos han decidido así, así tiene que ser. Ojalá eso sí, los partidos amistosos y el inicio del campeonato se pueda aprobar, obviamente con todos los recaudos, que creo que la Liga Pro lo ha hecho bastante bien y con los procedimientos y los procesos que hemos seguido durante este proceso de entrenamiento. Así que bueno, ya conforme con lo que se viene, espero ya tener la fecha oficial para arrancar. Les agradezco mucho. Profe, su permiso, tenemos una última pregunta también que estaba aquí pendiente por parte de Atalaya, de Mario Ceballos. Ok. ¿Cómo estás Mario? Bienvenido. Hola, profe. También un saludo para Ariel Chávez y para los colegas. Profe, le deja conforme el armado del equipo con la última incorporación de José Llovy, un internacional de muy buena calidad. Y otra gordita, profe, disculpe el atrevimiento. Le inquieta, le preocupa no saber cuándo inicia la Liga Pro porque se dice que es el 28 de julio, puede ser en agosto o en septiembre, todavía no hay fecha. Le preocupa, le inquieta no saber cuándo se puede jugar y si le deja conforme el armado del equipo y se pueden pelear cosas importantes para este año. Muchas gracias. Gracias Karin. Un saludo para Ariel Chávez. Sí, sí. A mí el armado del equipo siempre me ha dejado contento porque es algo que lo hemos hecho, lo hemos hecho muy minuciosamente, ¿no? Ahora, con la incorporación de los compañeros nuevos, pues me dejan igual de conforme que antes. Obviamente, siempre el club está para sumar y para ir subiendo escalones y bueno, las horas que vengan ayudan a que esto sea así. Así que en enero estaba conforme, hoy estoy igual de conforme. Con respecto al inicio del torneo, lo que dices sí me deja, me preocupa, me deja un poco ansioso porque nosotros esperamos que se inicie ahora este fin de mes, ¿no? Esperamos eso, ojalá que no se alargue ni agosto ni septiembre, sino que este fin de mes podamos empezar porque creo que, como dije, ¿no? La Liga ha hecho todos los esfuerzos en el ámbito sanitario, en el ámbito de procesos de control para que así sea. Así que, bueno, esperando que este 28 y 29 ya podamos reencontrarnos en las canchas. Gracias, profe. Gracias, Mario. Gracias, profe, también. Y Ariel, que estuvieron presentes hoy en la rueda de prensa virtual. Nos vemos en una siguiente ocasión. Que pasen bien. Muy buenas tardes. Gracias. Chao. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Karen. Dale. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.